¿Qué es Inigo Martínez? En otros socios montó un servicio de prevención de riesgos laborales, Prevenalia, que llevó a tener 60 trabajadores y que vendieron hace 4 o 5 años. En ese ínterim habían empezado a desarrollar herramientas informáticas. Estas no las vendieron, se las quedaron y es un poco a lo que se dedica actualmente, ¿verdad Inigo? Sí, esta es nuestra actividad. Cuéntanos cómo se os ocurrió tirar por las herramientas informáticas. Bueno, pues porque era una necesidad que había en el mercado de gestión de la coordinación de actividades especiales, que es una parte de los procesos de prevención de riesgos laborales. Y como lo teníamos que hacer nosotros dentro de nuestro servicio de prevención, pues al final decidimos que había que automatizar en los procesos y en vez de buscar una herramienta en el mercado, decidimos juntarla a nosotros. Nosotros empezamos la estructura de desarrolladores y empezamos a trabajar y, bueno, vimos que había un cuerpo en el mercado para esta posibilidad y ahí nos avanzamos. Es un tema que inicialmente costó su tiempo, pues porque todavía el mercado no está subiendo desde un tema duro y orientaba a este tipo de actividades, pero bueno, al cabo de los años se ha demostrado que era una necesidad y que, bueno, era una solución práctica para los problemas. Siempre nos dirigimos a una tipología de empresa grande, entonces nuestro cliente es una empresa grande, las empresas, las pymes, no... Es una empresa grande que, por lo que dices, tiene que coordinar actividades diversas. Eso, es coordinar con proveedores. Las contratas se van a trabajar a su centro de trabajo, entonces les tiene que crear un flujo documental y es lo que se gestiona. Date cuenta que hay empresas que pueden gestionar un millón de documentos al año. Una barbaridad. Entonces, nuestra aplicación lo que hace es facilitar todos los flujos. Pues vosotros al principio esto lo hacíais en papel. Claro, al principio se hacía en papel, claro. Esto se hacía en papel. De ahí lo hicisteis cuenta de que esto era una locura. Claro, esto era imposible gestionar. Es imposible gestionarla a una empresa con 20 personas, pero si tienes 500, pues se te va, ¿no? Tienes que meter muchos recursos, claro, para si lo quieras. Y entonces ahí dijisteis, pues esto lo podemos automatizar. Pero vosotros no sois informáticos. Entiendo que erais más... No, no somos informáticos, pero bueno, al final yo creo que los programas informáticos salen de las necesidades que tiene la gente. Bueno, nosotros teníamos el conocimiento, pusimos el conocimiento y en vez de buscar una empresa que nos lo desarrolle, decidimos, bueno, pues la empresa somos nosotros. De todo hay que aprender, ¿no? Al final. Pero entiendo que no aprendisteis a programar. No, no, contratamos programadores, evidentemente. Vale, vale. Pero hemos aprendido a gestionar una empresa de informática que antes no sabíamos. ¿Contratasteis programadores? Esos son palabras mayores. Sí, sí, bueno, nosotros ahora mismo tenemos una plantilla de 16 personas programando. Nosotros ahora mismo somos una consultoría con base tecnológica. Gestionamos la ciencia. Desarrollamos aplicaciones propias para mejorar la gestión dentro de las empresas. En el área de coordinación empresariales hasta ahora, pero bueno, también estamos montando ahora mismo una herramienta que acabamos de sacar a Mercado, que se llama Human Pool, que es una herramienta de gestión de... Pero no me vayas tan rápido, Íñigo, que todavía no hemos aclarado el comienzo. Luego hablamos de lo que estáis haciendo ahora. Entonces, esto que te voy a preguntar es una pregunta que se hace mucha gente. Tenéis una idea. Es una idea que puede ser buena o puede ser mala, pero vosotros creíais que la buena, evidentemente, si no, no habríais apostado por ella. Y decidís llevarla adelante. Os dais cuenta de que necesitáis gente que la... que la... que programe esa herramienta. ¿Y por dónde empezáis? Buscando gente. Buscando gente. ¿Pero qué gente? ¿Dónde los buscasteis? Bueno, pues al final... Pues... Todos los tienen una ciudad pequeña. Al final, sí, conoces a mucha gente. Te dais cuenta de que nosotros, con Inverpreneria, teníamos más de 2.000 clientes. Teníamos relación con muchísima gente. Entonces, bueno, pues al final, vas preguntando, vas hablando, vas diciendo, vas buscando y el que busca encuentra. Claro, necesitabais programadores que supieran ya hacer cosas. No vale uno que ha estudiado la carrera porque no tiene conocimiento. Tenemos gente con conocimientos. Y estos estarían trabajando en otros sitios. O sea, que tuvisteis que ficharlos. Bueno, pues... Todo salió. Las pruebas las tenemos, pero... Te lo pregunto porque es que esto mismo que te estoy preguntando le pasa a mucha gente. Ahí queremos hacer un proyecto. Está, como tú bien has dicho, la necesidad es la más importante. Pero hacer la realidad, pues eso, requiere recursos. Y esos recursos hay que buscarlos y hay que saber buscar a los que realmente son válidos. Porque hacer una herramienta, vale, te lo pueden hacer mal. Pero hacerlo bien no lo sabe hacer cualquiera. Bueno, como todo en esta vida, es una cuestión de prueba-error. Hay veces que no lo salen bien, hay otras veces que salen un regular y otras veces que salen mal. Vale. Y así es la cuestión, porque esto no se ha hecho bien. Esto me lo ha hecho en dos días, ¿eh? Vosotros de herramientas no teníais ni idea. Sabíais usarlas, pero de lo que hay detrás ni idea, ¿no? No, nada, cero. Imagino que empezarías por el director o el jefe de los... Sí, pero al final las cosas se montan en una estructura pequeña, se va probando. Entonces ya vamos con este tema, no desde antes de ayer, ¿eh? Este lleva 15 años. Así que ya va buscando cosas que sean pequeñitas, que vayan solucionando problemas. Y luego las cosas van andando, van andando, va creciendo, va mejorando. No se sale con todo hecho desde el primer día, ¿no? Con la tarea hay que hacerla poco a poco. Vale, vale. ¿Y te arrepientes de haberlo hecho vosotros mismos? ¿O hoy si empezaras otra vez habrías cambiado algo? No, 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 absoluto. Yo creo que es la única forma en la que se pueden hacer bien las cosas. Para ti es muy importante que las personas que hacen la herramienta estén dentro de la plantilla de la empresa, ¿verdad? Sí, es fundamental. Es fundamental. Esto es una empresa, vamos a ver. Yo entrevisto a mucha gente y te diría que el 40% de las herramientas se subcontratan. Bueno, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Depende para lo que quieras subcontratar. Y si es algo... No te cuento que esto para nosotros es el eje fundamental de nuestro negocio. Nosotros partimos de esto, claro. Si no lo controlamos, pues ya me digas tú. No tenemos posibilidad de mejorar. Sí, sí, sí. Pues claro, el eje fundamental de tu negocio es lo que tienes que tener controlado. Cosas de accesorías, pues claro, eso puede subcontratar, pero no lo fundamental. Empezasteis por uno, os disteis cuenta de que con uno no valía y al final habéis acabado con 16, me has dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y creciendo, y creciendo. Creciendo, sí, sí. Imagino que habéis ido al ritmo de la facturación, claro. No habéis tenido... Claro, evidentemente el crecimiento es en función de cómo estás en el mercado. Si puedes, no puedes crecer. La herramienta entiendo que en la primera versión no era en la nube, ¿verdad? Sería una herramienta... Siempre, siempre ha sido en la nube, sí. Siempre ha sido en la nube. Ah, ya acertasteis de lleno. Sí, era la ventaja. Pero cuando vosotros empezasteis con esto, hace ya, ¿cuántos años me has dicho? ¿13? Pues, 2017, 2007. 2007. La primera versión sería de 2007. En 2007, la nube era relativamente minoritaria. No, no, no. En 2007 ya había ido. No es que no funcionase los sistemas, que sí que funcionaban. Era más reticente la gente a utilizar ese tipo de herramientas. Eso por una parte y por otra parte herramientas como Amazon, como Google Cloud, etcétera, etcétera. No existían, no existían, claro. Entonces, la nube la teníais que fabricar vosotros, ¿no? No, no, no. Teníais ya proveedores para eso. ¿Qué proveedor buscasteis si no es...? Pues aquí yo creo que la primera versión de esto lo teníamos los servidores propios. con Imatel, Imatel que es una empresa de aquí en Venezuela también. Y luego ya lo sacamos a la... El concepto lo teníamos ahí mismo todo en Amazon. Pero inicialmente eran los servidores propios. O sea, eran nuestros propios servidores en un hostil aquí en Swatcho. Estaba, estaba. Pues creasteis vosotros la nube, realmente. Bueno. La vuestra, eran vuestros servidores. Sí, eran nuestros servidores. Eso es lo que quería decir. Que en aquel entonces era prácticamente la única forma de hacerlo. Sí, sí. Eran nuestros servidores, sí. Claro. Y eso, bueno, eso fue un acierto, claramente. Porque eso ha sido, digamos, que... Bueno, eso era la única forma. Que luego ha funcionado. Claro, porque este tipo de aplicaciones, esta aplicación en concreto, la ventaja que tiene es la interactividad. Al final tiene que estar en un sitio donde todo el mundo pueda hacer de cualquier sitio. Pero si no, no tendría sentido. Bueno, pero fuisteis un poco visionarios en ese sentido, es lo que quiero decir. Bueno, igual sí, no lo sé. Pero luego que la idea, la idea, después de unos años de rodaje, pues funcionó. Funcionó. Los primeros clientes que tendríais, imagino que fuisteis vosotros mismos. Cuando empezasteis... Los primeros clientes que tuvimos fuimos nosotros mismos. Y el primer cliente que tuvimos fue el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Mira, curiosamente. Porque curiosamente, cuando empezamos a trabajar, vendimos mucho más en Cataluña que aquí. Bueno, de hecho, nuestro cliente es... El cliente está en toda España, ¿no? Pero, básicamente, Cataluña, Madrid... Fundamentalmente es donde están las empresas más grandes. ¿Y allí cómo os conocieron? ¿Teníais delegados comerciales o...? Pues sí, nosotros en el año 2013, me parece, montamos una delegación en Madrid y el 80% del tema comercial está en Madrid. Aquí tenemos... Aquí en Swatshub, en Donosti, tenemos el Departamento de Desarrollo, la dirección y... Hablamos de Coordina, ¿ya verdad? De Coordina. Sí, sí, de Coordina. Porque entiendo que la propia empresa de prevención también tenía su cartera de clientes y yo se aplicaba. Sí, pero la verdad es que no era completamente distinto. Es decir, la empresa de prevención estaba solamente en el País Vasco. Teníamos dentro de Pizcaya, Ipúzcola y Álava. Y la tipología de cliente era completamente distinta. Nosotros aquí trabajábamos con pequeñas empresas, microempresas, con pymes, con empresas de pequeñitas, con un máximo de 50 trabajadores. La mayoría eran las empresas de 2, 3, 5. Bueno, porque íbamos por lo que es la estructura de la empresa de Euskadi, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, en ese momento en que empezasteis, con E-Coordina no había competencia. Nadie hacía algo como vosotros. Hombre, sí que había una cosa. Es decir, había un par de... un par de empresas que se dedicaban a esto también. Y bueno, luego salieron un montón de aplicaciones de este tipo. Y bueno, dentro de lo que hay ahora, pues en el mercado, pues nosotros podemos ser la segunda o tercera empresa en España. Y en ese momento, cuando la hicisteis, ¿qué hicisteis para diferenciaros de estas empresas que ya estaban ahí haciendo cosas parecidas? Uy, pues trabajar mucho. Vale, eso lo doy por hecho. Pero ¿en qué trabajabais? ¿En qué línea? Pues básicamente, al final un poco estas... este tipo de herramientas surgen del conocimiento, de la experiencia de la gente, pero van evolucionando en función de los clientes. Más clientes tengas, más input tienes, más necesidades ves, y al final vas generando una aplicación más completa, más... y eso es lo que te hace un poco diferenciarte. Si vas atendiendo, si eres una empresa dinámica, que escuchas al cliente y le das, que eres capaz de evolucionar rápidamente, pues consigues a corto plazo tener una diferenciación competitiva con los demás. Este ha sido un poco nuestro objetivo. Antes, ahora, y espero que en el futuro también. Vale, pero al principio, cuando todavía no se tienen clientes, es más complicado. Entonces hay que vender lo que había. Entonces, pero bueno, ahí partíamos con la ventaja que nosotros técnicamente conocíamos las necesidades. Porque ha llevado muchos años trabajando en este área. Entonces ya conocíamos lo que se necesitaba. Ya conocíamos qué necesidades tenía el cliente. Y ya le estábamos dando una solución inicial, que era la que habíamos planteado nosotros inicialmente. Que era una solución válida. Pues, sinceramente, bueno, pues lo que te comento, al final vas evolucionando y vas buscando otro tipo de funcionalidades que tú en principio no ves, pero bueno, que hay otras personas que están diciendo bueno, si haríamos esto, y el que hay otro, y el que hay terapia. Vale, entonces, habéis seguido ese camino. El producto lo habéis ido evolucionando, lo seguís evolucionando y lo seguiréis evolucionando, como bien me has dicho. ¿Cuál ha sido la evolución más significativa que habéis hecho desde que naciste? ¿El paso más grande que habéis hecho? Bueno, la verdad es que no hay una en concreto. Esto ha sido un proceso. Esto son como pequeños pasitos. Incorporando cosas distintas, nuevas funcionalidades. Tenemos, básicamente, nosotros lo que estamos intentando enfatizar es el trabajo a distancia, el trabajo de móviles, el trabajo con otras herramientas que no debitan la movilidad, que puedes trabajar en cualquier espacio. Este tipo de temas. Estamos acostumbrados, la gente nos está más empezando a acostumbrar a trabajar con herramientas, movilidad, con los móviles, etc. Y, pues, esto es el futuro. Ahí terminaremos todos entrando, antes o más tarde. Si no te entiendo mal, lo que quieres decir es que la herramienta se puede utilizar desde diferentes dispositivos. Sí, sí, la herramienta se puede utilizar desde diferentes dispositivos, sí. Vale. Y, a nivel financiero, Íñigo, ¿habéis tenido que recurrir a financiación externa en algún momento? ¿O siempre os habéis financiado con fondos propios? Pues, hombre, cuando empezamos la actividad, pues, la cosa ha sido agoboyante, que se diga, ¿no? Al final, como todo, es verdad que la fecha es un poco el cinturón. Pero, bueno, afortunadamente, nosotros teníamos músculo financiero y todo fue... Con la actividad de prevención de riesgos, claro. Con la actividad de prevención inicialmente, y luego, cuando nos enfadamos, pues, también teníamos la raíz de la venta, etc. Pues, nosotros teníamos capacidad financiera para desarrollar el proyecto. Al final ha sido, pues, invertir en algo que es lo que crees. La gente que invierte en bolsa, otros invierten en fondos, otros invierten en un inmueble en la costa, y nosotros no se interdire. Está claro. ¿Y los socios sois los mismos que estabais en prevenaria? Bueno, los socios soy yo. Básicamente, no hay más socios. Pero en prevenaria erais más, ¿no? No, no. ¿Tampoco? Ah, no. Se había entendido mal, entonces. No. Y, vale, entonces, el músculo financiero es personal, realmente. Sí, sí, claro. Somos una empresa familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, ya con un volumen importante de trabajadores, entiendo que también de facturación. Sí, bueno, entonces, ahora mismo, creo, estamos en este año pasado rondando los 4 millones de euros de facturación. Sí, sí, sí. Una cantidad significativa. Fue una empresa de software. Sí, bueno. Es una cantidad significativa. No hay tantas, ¿no? Me has hablado antes de otro producto. ¿Qué estáis cabilando? Bueno, realmente, nosotros somos una empresa que hace software, pero realmente somos una consultoría. Nosotros también damos servicios de acompañamiento a las empresas no solamente en la implantación del software, sino en otro tipo de servicios relacionados con lo que hace nuestro software. Entonces, vendemos software, porque hay empresas que no quieren software, pero hay otras que quieren software y servicios. Entonces, hacemos eso. Nosotros, ahora mismo, lo que estamos trabajando es dentro del área de recursos humanos y de prevención de los laborales, que es un poco donde tenemos conocimiento, donde durante muchos años hemos desarrollado nuestro trabajo, pues estamos buscando nuevas oportunidades o nuevas herramientas que sirvan para gestionar. y dentro de lo que estamos ahora planteando, dentro del área de recursos humanos, de las personas, pues una herramienta que permita el control del bienestar de las personas y el fomento del talento dentro de las organizaciones. que es una herramienta también en la nube, en la cual, pues, nos permite generar sistemas de comunicación internos, sistemas de impuestas, sistemas de clima laboral y un sistema de gestión que permita, en función de las acciones que haremos tomando, pues, compagarse el tiempo y ver cómo afecta a eso al bienestar de las cosas. En este área. ¿Y en qué punto está esa herramienta? Esa herramienta está en el mercado ya, es una herramienta que ya está, estamos, hemos sacado este año pasado, a finales de 2020 y, bueno, estamos en la fase de promoción, enseñándole a nuestros clientes, informamos, cómo hacer el mercado y, bueno, y también recibiendo, recibiendo por parte de los clientes, pues, pues, de transparencia, lo que funciona, estamos en esa fase, que hemos visto una herramienta muy potente y que va a tener éxito. ¿También se dirige al mismo tipo de clientes? Bueno, esta empresa se dedica, esta herramienta se dedica a cualquier tipo de clientes, pero, bueno, a las organizaciones que sean un poquito grandes, ¿no? Porque realmente se trata de valorar qué grado de vinculación tienen los trabajadores con la empresa, qué grado de satisfacción tienen los trabajadores con la empresa y, en base a ello, ir mejorando ese grado de compromiso entre las partes. Si tenemos trabajadores comprometidos con las organizaciones, las organizaciones irán mejor, pero, bueno, alguna forma tenemos que tener de medir ese grado de compromiso y lo que hacemos es buscar mediante esta herramienta un control de ese grado de compromiso de las personas con la organización, los líderes de la organización, los managers, con todo. ¿Y cómo la estáis dando a conocer? ¿Cuál es la estrategia comercial de marketing que utilizáis? Bueno, pues inicialmente, como te digo, una parte de utilizar nuestras redes sociales, web, etcétera, LinkedIn, las redes sociales en general. Nosotros tenemos un departamento de marketing bastante importante. Tenemos cinco personas trabajando exclusivamente en temas de marketing y, bueno, por otra parte, pues ahora mismo tenemos unos 800 clientes que utilizan nuestra herramienta como clientes de la plataforma de Cordina porque como contratas hay 90.000 empresas que utilizan nuestra plataforma en España. No te he entendido bien. Hay 800 clientes, 90.000 empresas que utilizan porque los clientes tratan con sus proveedores que son... 90.000 proveedores de nuestros clientes metidos en la aplicación que funcionen por la aplicación y, bueno, pues lo que estamos haciendo es ahora la primera fase ir a la proximidad que es hablar con nuestros clientes y ver lo que tenemos por si les pudiera encajar. Ya, ya. Vale, claro. Los clientes que ya tenéis serían los primeros evidentemente en contratar la nueva herramienta. ¿Y estáis cavilando alguna cosa más? ¿O ahora mismo o no? No, hay que ir paso a paso pero sí cavilando muchas cosas pero poco a poco. Tendencias en el sector ¿hacia dónde crees que camina el software de recursos humanos y prevención de riesgos? Bueno, yo creo que estos, al final las personas en las organizaciones son el núcleo fundamental de otras organizaciones. Hagan lo que hagan. Quiero decir que en algunas habrá más componentes pues de industriales o de maquinaria o lo que fuera pero al final las máquinas también las manejan personas, ¿no? Aunque, no sé, el día de mañana quizás las manejen robots y nosotros nos dediquemos a otros temas, ¿no? Pero todo lo que es, todo aquello que lleve a un control y a una mejora de la situación de las personas en las organizaciones yo creo que es importante. Y aparte tenemos que pensar que hay cosas que nunca se han medido y que hay que empezar a medir y a controlar y a integrar. Diríamos a integrar dentro de los procesos de las personas como algo fundamental de las compañías. Es decir, todo el mundo trata pues con personas de nuestras organizaciones. Con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, con nuestros pares y esas relaciones hay que saber cómo son porque en función de que sean buenas o malas muchas veces pueden influir de una forma importante en la cuenta de resultados de la compañía. Entonces, esto es algo que en el futuro tendremos que estar concienciados todos de que esto es una necesidad. Claro. Entonces, lo que veis es una tendencia hacia que cada vez haya más inversión en software de recursos humanos, ¿verdad? Yo entiendo que sí, yo no sé si será en software, pero por lo menos sí que tiene que haber una inversión de recursos humanos. Hay que trabajar más en esa área y probablemente para poder trabajar bien todas las áreas pues hay que buscar herramientas para gestionar. Y bueno, vamos a tener también bueno, la pandemia, el COVID, nos ha traído también pues un tipo de relaciones, de trabajo, etcétera, que hay que usar herramientas que permitan que todo esto fluya de una forma fácil y rápida. Esto es importante. Estamos hablando siempre de herramientas de movilidad, herramientas que se van a utilizar de los móviles. ¿Y las herramientas serán de nicho como la vuestra o crees que habrá una integración en herramientas? Nosotros apostamos por... SAP, por ejemplo, absorbe todo, ¿no? Al final, SAP, de verdad que no es bueno en todo, pero al final ellos, por decir, te dicen que hacen todo, ¿no? Nosotros aportamos claramente por las herramientas de nicho. Esto es importante. No hay que hacer todo sino que nada hagas hacerlo bien, ¿no? Luego se podrán integrar con las aplicaciones y se podrán hacer otro tipo de temas pero las cosas especializadas mejor. Entonces vosotros, por ejemplo, no tenéis previsto, no está dentro de vuestro horizonte el hacer una herramienta que cubra todos los aspectos de los recursos humanos, ¿verdad? No. No es. No, por eso ya hay herramientas, ya hay muchas herramientas en el mercado para hacer este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que buscar la posibilidad de integrarse con otras, la posibilidad de que los datos se compartan, etcétera, cosas así, pero... ¿Ya lo estáis haciendo? ¿Ya se integra con otras herramientas? Sí, sí, nuestras herramientas se integran con cualquier otro tipo de herramientas. ¿Eso qué es? ¿Por APIs o por...? Sí, por APIs, por APIs, sí, como el service y ya está. No hay ningún problema comentar las aplicaciones y ya está. Muy bien, muy bien, pues yo creo que hemos abordado todos los aspectos, si no me equivoco, Íñigo, si me he dejado algo, me dices. Ah, perfecto. La gestación, la maduración, el futuro, que siempre es evidentemente más difícil de prever, pero está bien hablar de ello y nada, pues solo me queda agradecerte tu tiempo, Íñigo, y desearos muchísimos éxitos sobre todo con esta herramienta última que habéis lanzado. Pues muchas gracias, nosotros también tenemos puestas nuestras esperanzas en el tema, así que espero que salga adelante de la idea. Muy bien. Muy bien, pues nada, gracias.